Bueno gente, soy Marquito Navaja, hincha de Boca, Juancos López, bostero hasta el alma Y hoy les vamos a mostrar la carta a los pibes, a los chicos Yo tengo acá la de Luis Vázquez, que nada, tenemos que renovar un poco el puntaje Del año pasado, vamos a ver si para arriba o para abajo ¿Cuál tenés vos? Yo tengo la de Alan acá, la de Varela Y bueno, también, veremos si está mejor o peor Y si no, bueno, tendrán que mejorarla Vamos con Luis ¿Cómo estaba la anterior? ¿Estabas contento con la anterior? Sí, no, estaba un poco bajo, así que no me ha gustado mucho ¿Cuánto crees que estamos en general? ¿O la dejamos para el último en general? Al general para el último Ok, tiro, no, ritmo, este ritmo Ritmo, tenemos 68 ¿Arranco nomás? Eh, casi le pega, bien, eh La tenía estudiada esta Tiro, yo calculo en un alrededor de, sí, 22 Yo calculo que este está alto, a ver Alto y, no, 65 ahí, también A ver, no, 71, subió Bien, bien ¿El pase? El pase, digo, está ahí bajo, 56 te tiro ¡Epa! Se tiró para atrás A ver, 62 62, bien No, está bien, está bien, subió Regate, acá, acá me gusta No, no, acá estoy malísimo No, no, acá hay, acá hay Tirado un 60, digo, eh Con un 60 estaría feliz Con un 60 estoy de 10 69, pa Está dulce Defensa No, defensa Defensa Hay cabezazo, ahí, hay altura Tiene que tener acá 47 Uuuuuh No, 27 No, no, veja Todo lo que defiendo, cruel, de abajo está Y en físico un 70 71 Bueno, le pegaste Ok, tenemos el general ¿Te acordás del anterior? creo que en 62 el, crees que subió? creo que si, un poquito no ha subido, en cuanto lo ponemos? 70, 72, tenemos 70 acá, a ver, 72 le regal te va, acá tenemos la carta de Luis que está contento, subió, subió un montón, a ver Juaco que tenes vos, bueno yo tengo acá a la mía, a la varela, como crees que estás este año, y espero que un poco mejor, un poco mejor, entendes algo de mi o no tengo ni idea, algo se, algo se, bueno vamos a empezar contigo también, vamos a la misma, cuánto pesas que tenes de tiro? tiro 60, 60? 59, bien igual, ahí, es pase? 65, 65, 71, lindo, de ritmo? 45, 45, para mi tal más, 70, 70, de regate? 60, para mi 63, 71, de defensa? 70, 69, estás bien igual, físico, 70, 74, linda, y bueno y después vamos a la general, el año pasado, cuánto estaba la general de Alan? 68, 68, y ahora estás en? 75, 75, bien igual, muy linda la carta de Alan, muy linda, bueno, ¿les pegaste casi todos? casi linda, ahora no vemos si en tiro estás mejor que nosotros, me tiraron la cara acá, me dijeron lo que puede hacer, puede mejorar el tiro, le tiene que pegar el travesaño, ¿el travesaño lima? vamos con Luis también, no te vas a caer, 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 na la madre, no estoy mal igual, no me voy a patinar igual, y luego Kirito me ponen 100 en la tarjeta a ver Luis y mejor atirar a ver perro le pegale a travesal y Luisito no bien bien la estuvieron cerca, con un puntito la la subir bien papá, espero que les haya gustado la tarjeta ¿Estamos con la carta de Maldito? ¡Ah! ¡Dorada! ¿Te acordás el último puntaje o no? ¿Cuánto hizo? ¿Tenía 70 o 75? ¿Cuánto tenía Marcos? 75 tenía creo No, pero tenía 5 ahí Arrancamos como con todas, por tiro ¿Cuánto pensás que tenés tiro? 75 ¿75 de tiro? ¡Alto! ¡60! ¡No! ¡No! A ver, no le falté con dos tirantes el tiro que metías por el área Capaz que le hicieron después No, antes Capaz que ya venían de alto Ya la tenían hecho ¿Pase? 64 No, no No, no, no 67 Bien, bien Bien ¿El ritmo? La carita, ¿tienes miedo esta? 70 ¿70? ¡Ah! 65 Estuvo cerca, estuvo cerca Lo mío es la defensa y lo físico A ver, bueno, vamos a regate Vamos a regate entonces A ver si le pega regate ¿Cuál es lo más bajo? 8 No sé, no sé ¿Cuánto tenía Luisito de defensa? 26 De defensa tenía 26 Luisito O sea, se puede por 20 25 25 ¿Tampoco? No, para mí te pasemos 60 ¡Fua! ¡Qué jugador! 64 de rea te tengo, compa ¿Defensa? Arriba 80 tiene que estar Arriba 80 tiene que estar ¡Tiene que estar! ¡Noooo! ¿Quién le hizo la carta? ¿Por qué tenés 65? ¿Y el físico? 80 de rea te tengo que tener 80 de rea te tengo que tener 80 de rea Ahí va ¿Y cuánto estaba el año pasado? 75 75 ¿Te digo a los memotes? ¿Y este año cuánto decís? 80 de rea 80 y algo Yo me lo juego por 79 78 ¡Bien! ¡Estoy bien! ¡Jajaja! En tiro tiene 60 En tiro tiene 60 En tiro tiene 60 lo podes mejorar ¿Vamos a mejorarlo? Le das al travesario Firmase como promete Por alto 80 en tiro ¿Si? Ahora ¿Lo firmo yo? Lo confirmamos nosotros Yo si le pego 2 de 2 No tenemos que ir Pasa que yo no quería patear Aparte mirá las amaditas que están En el pantalón No, no quería patear Porque me van a llamar Para jugar los domingos Y me gusta estar con mi familia Ahí está Te escuché Podía pasar Podía pasar Yo lo dije Podía pasar Ya vos Che Le pegaba cayendo Mira a Palermo Voy A ver Marco Una más Seguró la llavana Bueno, pará, pará Le subo un punto ¿Dangoni? ¿Estás? Porque él no tiene carta ¿Cuánto esperas que tenga tu carta? En general Los jugos están en 70, 65, 75 Si, si, 65 ¿Si? Un poquito más Se tiró la dos humildes ¿No? Si, es humilde Un 70 tenemos Un 79, 80 Y vamos a ver tiros A ver que tal Puede fallar, vamos con la más Vamos con la más Vamos con la más Tiro a 10 La magia de la inicio Pontería, pontería también Che, coroné Estamos jugando por la carta Muchachos Yo lo único que le digo No puede ser que el único que le ha llegado para la transaida sería un marco para abajo Che, esta estaba en 70 la anterior Estaba linda eh En tiro ¿Cómo estábamos? No, para atrás ¿Para atrás? A ver Tiro para atrás Cuidate un número No, eso lo vi No, lo viste Pará, que tenés Amigo, ¿cómo lo veo? Alivinamos Y yo creo que arriba del 60 tiene que estar Un 66 Yo le tiro a 70 No, me tiene mucha fe ¿A ver? Yo digo 59 Bueno, 60 64 Bien, 60 En pase, ¿cómo lo ve? En pase Luis tiene 62 Marcos, ¿cuánto tenés? 59 64 Eh, pará, pará 68 Yo 67 metido 67 Y vamos por aquí ¡Epa! Bien, lindo Mirá, me llevo los 10 mil dólares No, tengo un mancar eso aquí 67 No, 67 ¿Cuánto? 67 60 y no, Tomás Starling ¿Defensa, cómo la ves? No, defensa ¿Acá baja un poco? 70 70 Me tengo fe, me tengo fe No, está loco Pará, pará Luis tiene 27 Él es el número 70, tenés defensa Sí, mirá 75 Cambien de posición, perro 70, 70 Con fe, con fe 64 Bastante bien Está bien Te salvo Ritmo 70 No, no tiene que estar ahí 70 Pasión 69 Igual está bastante pareja esta Y físico 20 20 20 A ver No, no, 20 No, no No, 56 56 64 Se tiró Baco ¿Eh? 64 ¿Cuánto? 52 62 ¡Eh! Corre una banda este Bueno, la anterior tenía 70 ¿Quedan 70? ¿Quedan 70? 72 ¿Sí? 73 72 72 70 quedó en 70 Te la tenía re estudiada Bueno, pará, yo te puedo mejorar el tiro Yo te puedo mejorar el tiro Yo te puedo mejorar el tiro Joaco hace el tiro de Medina No, no Va de vuelta, va de vuelta Va de vuelta Va de vuelta Va de vuelta Vamos entre todos la carta de Aragoni ¿De ritmo cuánto le ponemos? Para, empezamos por vos ¿Cuánto ritmo tenés? Para vos ¿Qué sería el ritmo? Ritmo Corte de Guiro Un tapal Y un 70 yo creo que estaría ahí 70 Humilde ¿De tiro? Tomamos el otro día, el del domingo No, el 24 Tomámoslo el domingo Un 68 Humilde Bien, yo le pongo un 70 ¿De pase? Ahí le bajamos Ah Ahí le bajamos 33 No, un 50 52 50 también ¿El regate? Ahí lo subimos, ¿no? Ahí lo subimos Ahí lo subimos ¿79? ¿79? ¿79? ¿79? ¿79? Si, vamos a bancar El lago tiene que subir ¿7? ¿7? ¿7? ¿7? ¿50 también ¿El físico? ¿25? ¿90? ¿90? ¿7? ¿7? ¿7? ¿7? ¿7? ¿Y de acá? ¿El general? Nosotros arrancamos un 68 Si, te la tiraste entonces Ya está, hasta ahí Yo mi carta tendría una buena defensa así un 60 De tiro 75 No, esto de ritmo 85 90 de tiro 60 de pase porque tenes medio flojo ahí De regate tengo 90 Eh, defensa 40 Ahí tranqui, pues yo sin más de mitad de cancha para arriba Eh, físico 85 Arranqué gimnasia hace una semana Estoy toro Yo de ritmo tengo 20 Más no Tiro Lo acabo de demostrar No sé, 92 Humilde A lo Iniesta ponele Después pase También Tengo cosas de Xavi Y de Sergio Busque Tengo ahí cositas de Varela Así que 70 Y 5 Siga sumando El regate No, ahí me engancho la pierna solo Ahí le metemos un 50 Defensa 0 0 No marco No, no marco Fue físico también 45 ¿Y en general? 60 furioso Vamos a pegarle todo, Juanjo Vale, dale, le damos a uno ¿Quién arranca? ¿Arranco yo? Sí, bien Está a romper el hielo Vale, la larga fuera por lo más Va Luis Voy Eh, yo cierro oroche de oro, perro Tengo que tenerlo, ¿sabes? Tengo que tenerlo, ¿sabes? Tengo que tenerlo, ¿sabes? Con los muchachos acá de Boca Lo divertimos, la pasamos lindo Eh, se llevaron lindas sorpresas con los números Sí Y fue lo que esperaron Espero que sea lo que esperaron ustedes también Algunos se divirtieron, otros medio que se calentaron ahí Iban viendo las estadísticas Pero nada, la pasamos viendo, quedamos risa Pegamos al travesaño Varela Me iba solo si no, pero bueno Me lo robó Sí, pero nada Pero bueno, nada Gracias a todos por haber visto esto Espero que les haya gustado Un beso y nos vemos la próxima ¡Gracias!